El rey Terenas El rey Terenas El rey Terenas Por supuesto Por el honor Un plan sólido Por el honor Claro Por el honor Socorro Unos bandidos Nos están robando Nuestras cosas Les desplumaremos Como a todos los demás Esos bandidos Me han robado Libro Mayor Sin él perderé Mi granja Y da su campamento A recuperarlo Por favor Significaría tanto Para nosotros La luz es mi fuerza Reza tus oraciones Sí, mi señor Sí, mi señor No es necesario Hacer una reverencia Allá voy Sí, mi señor Bien ¿Hay algún peligro? ¿Órdenes? Sí, mi señor Claro Allá voy No es necesario Hacer una reverencia Claro Por el honor Siente mi cólera La luz es mi fuerza Claro ¿Hay algún peligro? Estúpido bellaco Un plan sólido Por supuesto No tienes un remedio Claro Por el honor Un plan sólido Por supuesto Claro Por supuesto Por el honor Claro Por supuesto Gracias por ayudarme Por favor Coge de este objeto No es necesario Hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? Claro No es necesario Hacer una reverencia Por supuesto ¡Salvadnos! ¡Se está escapando! ¡Matadle! Ha llegado la... Malición El ataque ya ha empezado ¡A las armas, hermanos! Un plan sólido No tienes remedio Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por el honor Por mi parte Por mi parte El rey Un plan sólido Siente Siente mi cólera Siente mi cólera Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Por el honor Un plan sólido Claro Por supuesto Un plan sólido Por mi padre Por mi padre El rey Siente mi cólera Siente mi cólera Siente mi cólera Por supuesto Un plan sólido Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido Claro Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Por el honor Por supuesto Por supuesto No tienes remedio Siente mi cólera Siente mi cólera Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Llevaos a esos desgraciados Con todos los demás Sacadlos de aquí Un plan sólido Un plan sólido Por supuesto Un plan sólido Sí mi señor No es necesario Hacer una reverencia Estúpido bellaco Por mi padre El rey No Si Tan No Un plan sólido O Un plan sólido Bendito seas, príncipe Artas ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? No te preocupes, hijo Los encontraremos y los traeremos a casas sanos y salvos Príncipe Artas, Lord Uther los necesita en el campamento orco inmediatamente Aquí es imposible aburrirse ¡Pongámonos en marcha! ¡Gracias!